Soy Escobar De nuevo gracias por tu cordialidad y paciencia, un abrazo. Quiero decir con esto de que si todos estamos tranquilos, todo continuará tranquilo. Dice Josué Ríos Rivera, saludo Nicolás, soy Josué Ríos de Puerto Rico, tengo dos preguntas, cómo funcionaba el manejo de las caletas y más o menos después de la muerte de Pablo sí se recuperaron más de la mitad y la otra pregunta, ¿cuánto pesaba un millón de dólares y en de qué denominación se empacaban? Ok, bueno, caletas quedaron muchas, no fueron pocas, fueron muchas. Pablo era persona que tenía dinero guardado adicional a las cuentas bancarias. Un millón de dólares pesa exactamente 10 kilos y cabe exactamente en una caja número 45 de botas, una caja americana para botas número 45, ahí cabe un millón de dólares exactamente. Entonces, ¿cuánto es el peso? No sé, habría que ir de 10 kilos, es como un gramo aproximadamente, un gramo sería el peso, el proceso cuando se pesaba el dinero, siempre había unos pequeños márgenes, en ese entonces no habían pesas como las que hay hoy, pesas digitales de alta, pues que tienen la capacidad de pesar muy, muy bien lo que se les está montando en la parte de encima. Dice Josué Ríos. Saludo Nicolás, soy Josué Ríos de Puerto Rico, tengo dos preguntas, ¿cómo funcionaba el manejo? Perdón, ya lo había leído, se le chispotea uno de vez en cuando. Bueno, o Gesque, según la serie El Patrón del Mal, entregó Pablo Escobar a Carlos Ler, bueno, mira cómo me mandaste la pregunta, dice, según la serie El Patrón del Mal, entregó Pablo Escobar a Carlos Ler, no sé, no he llegado dentro de la serie a ese punto específico, si es que lo muestran, no tengo la más remota idea, mi hermano. Dice Carmen Garza, hola Nicolás, antes que nada saludarte desde Monterrey, Nuevo León, México. Saludos Carmen, muchas gracias. Decirte que desde que empezaste tu página te sigo, me fascina la manera en como te expresas, lo orgulloso que te sientes de tu tío, así debe ser, familia es familia, y pues te digo, hermoso tu país, hace un año visitamos Medellín y la hacienda Nápoles, lástima que destruyeron todo, pero es hermoso Medellín, me fascina más que cualquier otro lugar en el mundo. Este año pensamos ir, pero por esto de lo que ha pasado, no se pudo. Sin más preámbulo paso a hacer, paso a una pregunta, ojo, van a volver a abrir, no dejes de venir a Colombia, Colombia es hermoso. Ah, por favor, mándame saludos. Carmen Garza, un saludo grandísimo para ti y para toda la gente de Monterrey, Nuevo León, México, con todo el cariño de parte de Nicolás Escobar, desde la ciudad de Medellín, del Museo Pablo Escobar. Te esperamos por acá, a ti y a toda esa magnífica gente de México, que vengan y conozcan esta hermosa tierra y esta magnífica historia. La historia no se puede intentar esconder. Te esperamos para que la conozcas. Soy Carmen Garza. Bueno, ahora sí mi pregunta, ¿cómo era tu relación con tu primo Juan Pablo cuando eran niños? ¿Y por qué fue que ellos no contaron con el apoyo de la familia cuando tuvieron que salir? No, ellos salieron solos. Ellos, al contrario, dejaron la familia tirada. Ni siquiera invitaron a algunas personas que en ese momento tenían bastantes inconvenientes para que pudieran salir. Ellos no pensaron, sino en ellos, única y exclusivamente. En algunas de sus entrevistas, que su familia paterna se quedó con muchas cosas y ellos pues trabajan para vivir. Bueno, si trabajan para vivir, estamos viendo ahora que salen en Ferraris, que salen mostrando casas y apartamentos por todas partes. Entonces, no creo que se hayan trabajado de forma normal, tengan en este momento esa capacidad económica tan amplia. No creo que vendiendo libros se llegue allá. Gracias por leerme y saludos hasta la hermosa ciudad de la eterna primavera. Gracias, Carmen. Un saludo para ti y para toda la gente de ese magnífico país, México. José Luis Sepúlveda Ortiz dice, saludos Nicolás, mi nombre es José Luis y quiero consultarte lo siguiente. ¿Qué puedes contarnos acerca de Joanny López Zavala, alia La Modelo? ¿Lo conociste personalmente y hablaste con él? ¿Cómo era su personalidad? Bueno, Joanny La Modelo era una persona, primero que todo, muy bien puesta. Yo creo que por eso le decían La Modelo, porque mantenía muy elegante, muy bien, muy organizado. Pablo era una persona, yo considero que de todo el grupo de sicarios de Pablo era el de los más letales, el más riguroso cuando iba a hacer una vuelta. Recuerdo una en particular porque fue al frente de mi apartamento y yo vine a saber eso años después que hicieron un operativo a una persona que le debía un dinero grande a Pablo y esta persona se movía con dos camionetas adelante custodiándolo, él en la mitad y otras dos camionetas en la parte trasera. Fue tan tremendo el operativo que hicieron que mataron toda la gente, los escoltas de él quedaron todos muertos y dejaron única y exclusivamente viva a la persona que tenía la deuda con Pablo. Esta persona no se muere porque la esposa de Gacha interviene y le pide la colaboración a Pablo para que no lo mate, que ella va a hacer el proceso para que él pague lo que el señor paga el dinero, lo sueltan y años después me doy cuenta que los hijos le hacen un atentado a la misma madre de este señor y a él lo matan también en otro atentado ya después de que Pablo había muerto. ¿Conociste a Alfonso León Puerta alias El Angelito? Claro, lógicamente lo conocí, estuve con él en muchísimas oportunidades, en la cárcel, en la catedral diario estábamos juntos, toda esa gente siempre estaban ahí al lado de Pablo colaborándole. ¿Es verdad que fue el último lugar teniente de Pablo? No, no fue el último. ¿Y en qué? ¿Y que en los últimos meses se ocupaba de los asuntos más personales del patrón? Tampoco es así, era una persona que ayudaba, que estuvo con Pablo en muchas oportunidades, le colaboró mucho a Pablo, pero no era, no hasta ese punto. Quiero aprovechar, y dice, saludos de Bucaramanga, escucho todos tus directos, gracias José Luis Sepúlveda Ortiz, un saludo muy, muy cariñoso para ti. Quiero aprovechar para contarles, este es el sitio donde está enterrado Pablo. Ayer les estuve mostrando también a ustedes, pues, otra imagen diferente de la tumba de Pablo, para que sepan por qué está esta parte trasera y sepan de qué se trata. Dice, profe Gloria, dice lo siguiente, Buenas tardes Nicolás, quiero acceder a tu canal rojo, pero no he podido, dime cómo hacerlo, gracias. Si me colabora la gente, por favor, del máster, en dejar en la descripción cómo acceder al canal rojo, o colocarlo, más bien, en el chat, para que las personas, pues, puedan acceder sin ningún problema. Jonathan Barciela, dice, hola Nicolás, bendiciones para usted y su familia, saludos desde Tenerife, España, para ti también, Jonathan, muchas gracias por escribirme, mi hermano. Estuve con un amigo hablando de por qué tu abuela Arminda murió dolida por Juan Pablo. Él dice que Pablo hubiera matado a Juan Pablo por ofender a su amada madre. No, yo no creo que hubiese llegado ahí, primero que todo, no hubiese tenido ni siquiera los pantalones para hacerlo. Lo hace es porque Pablo no está, por eso se dio el lujo de ofender a mi abuela. Lo cual yo niego, pues su tío adoraba a toda su familia, es verdad, mi hermano. ¿Usted qué cree que hubiese hecho Pablo? No, él no hubiera tenido ni siquiera los pantalones para eso. Ni siquiera se dio ese ocurrido. Ahí hubiese quedado totalmente jodido, me está aquí escribiendo la gente del máster. Bueno, dice Walter Riccardi. Hola, estimado y querido amigo. Primero que todo, mis respetos y más cordiales saludos para usted y su familia. Quisiera contarle que soy un loco fanático de la historia del patrón Pablo y hoy de usted. Gracias, Walter, te agradezco mi viejo. Por muchísimos motivos, por ejemplo, su sinceridad y honestidad al hablar, intento entregarles a ustedes mi conocimiento. Por eso digo que soy honesto y sincero en lo que les cuento. Y se nota sin dudas que lleva esa sangre de Guerrera Escobar en usted. Me encantaría como fanático, que no me pierdo ningún video suyo, que cuente su historia en aquellos tiempos como ahora, que haga un especial sobre usted. Y mi pregunta, mi viejo, bueno, si recibo más de 20 o 30 mensajes que quieran que yo les haga un recuento por decir algo, no sé, de los sitios en que he estado paseando, los sitios donde he vivido, por donde me he movido, la historia cuando me tocó, como entré a Gibraltar y pase a España, como me di cuenta que me iban a matar en Panamá o en Santiago de Chile. Si quieren esas preguntas me las pueden ir formulando y yo pues les iré entregando respuesta a cada una de ellas, mi hermano. Mi pregunta es si la familia del patrón Pablo sabía de dónde salía tanto dinero, a qué se dedicaba realmente. Muchas gracias, saludos desde Argentina, un gran abrazo, disculpe el atrevimiento de llamarlo mi amigo. No, ¿por qué, mi hermano? Ustedes para mí son considerados mis amigos, ustedes son la razón de ser de que esté en vivo, yo lo haga a diario, si no, no lo haría. Si yo a ustedes no los consideraran mis amigos, no lo haría, yo lo hago es por ustedes. O sea que, gracias por creer que soy tu amigo, por sentirme tu amigo. Y respeto, gracias infinitamente por decir realmente las verdades como son. Bueno, mi hermano, no sé si de pronto tuviste la oportunidad de ver el video de mi tía Gloria, y estoy seguro que ya lo saqué y si no lo he sacado estará pronto a salir, te invito a que lo veas. Donde ella cuenta, bueno, me voy a adelantar aquí este pedacito y regálenme un segundo, les paso a la gente del máster de emisión una fotografía específica para poder mostrarles a ustedes eso de ese momento y poderles contar, regálenme un segundito, esto tiene que ser de esta manera, porque o si no, pues quién más les va a entregar a ustedes esta información que hubo. Entonces regálenme un segundo, si son tan amables, un segundito, un segundito, eso está por aquí, está por aquí, está por aquí, y vamos a ver si la encuentro, vamos a ver si la encuentro. Bueno, me va a tocar quedar debiéndoles esa imagen a ustedes. No, yo acostumbro a encontrar lo que necesito, así me demoré un poquitico, regálenme un segundito que les voy a mostrar a ustedes una imagen muy, muy, de esa época exactamente refiriéndonos o dándole respuesta a este amigo sobre esa pregunta en específico. Ahí les estoy mandando al máster de emisión, si son tan amables, y me despachan esa fotografía al aire cuando les llegue, si son tan amables me la despachan. Bueno, ok, aquí tenemos la imagen. ¿Por qué les estoy mostrando esta imagen en específico? Sucede que esta casa que ustedes están viendo, que queda en La Paz, acá en Envigado, en Medellín, en el área metropolitana, cerca a Medellín, donde se crió Pablo, esa casa fue la primera casa que tuvo una tía mía que se llama Marina Escobar. Cuenta mi tía Gloria Escobar que en cierta ocasión Pablo les llenó una habitación completa de dinero, de dólares, y les dijo que tenían que tener ese dinero contado en tres horas. Ahí es cuando mi tía Gloria y mi tía Marina se dan cuenta de la capacidad económica que Pablo tenía. Les dio tres horas, traigan la gente que sea, pero en tres horas necesito saber cuánto dinero hay exactamente dentro de esa habitación. Imagínense una habitación, miren esa casa, más o menos hagan la dimensión de las habitaciones que tenía esa casa, cuánto era el dinero que había. Por eso es que después se pasa a hacer el proceso de no contar el dinero, sino pesar el dinero para saber cuánto dinero había exactamente en esos volúmenes impresionantes.